el paso exprés allá en Cuernavaca, Ciudad de México, lo que va a ahorrar, sin lugar a dudas, mucho tiempo a quienes transitan en este tramo de Cuernavaca, Morelos, al Distrito Federal o a la Ciudad de México. Diego Rivero, tú tienes los detalles. Alrededor del mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la ampliación del libramiento Cuernavaca, que reduce 20 minutos el tiempo de recorrido, es decir, de 30 a 10 minutos. Con la inauguración de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca a paso exprés, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, busca mejorar el desempeño logístico del país, a fin de fortalecer la integración comercial y dar mayor impulso a la economía. Todas estas obras en materia de comunicaciones se inscriben dentro de lo que es la convicción del gobierno de la república y lo que hemos venido haciendo aquí y en todo el país, que es el desarrollo de infraestructura carretera. Venimos construyendo 52 autopistas en toda la geografía nacional o en diferentes partes de nuestra geografía, precisamente para tener una mejor infraestructura carretera, que permite una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, entre las diferentes entidades de nuestra patria, pero que al mismo tiempo nos hagan un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México. La obra se suma a la construcción, modernización y conservación de 34 autopistas y 62 carreteras concluidas en el país, en las que se han invertido 256 mil millones de pesos, según cifras oficiales. Comunicaciones y transportes estima un tránsito diario de 104 mil vehículos en los 14.5 kilómetros de longitud del Paso Express Cuernavaca. La inversión total de esta obra de infraestructura se estima en 2 mil 213.5 millones de pesos. En sus beneficios, la dependencia federal destaca la circulación a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, pues al separar el tránsito del largo itinerario del local, hace más seguro, ágil y eficiente el traslado de bienes y personas. Además, brinda mayor confort a los turistas locales, nacionales e internacionales, fortaleciendo la actividad económica, comercial y turística de la región. Los municipios favorecidos son Huitzilac, Cuernavaca y Temisco, Morelos, con una población beneficiada de 940 mil habitantes. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el